¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ahorita estoy en mi casa y estoy haciendo un proyecto de geografía Y no pude grabar el video porque estaba haciendo muchos proyectos Entonces, pero ya, solo tengo que entregar ahorita el lunes un proyecto de geografía Y hoy es mi, este, ¿qué hice hoy? Sábado Entonces pues, vean, les voy a enseñar cómo voy en un proyecto Vean, vean Bueno, pues aquí estoy, miren, va a ser una maqueta Esta es la base Y esta pelota ya está terminada Y falta quitar esto Y esto ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues ahora vamos a ir a comer Y vamos a ir a comprar unas cosas para Muca Porque ya no tiene que comer Ya no les voy a enseñar cuánto le queda a la pobre niña Vean, aquí está oscuro, así que vamos a prender el flash Es la alacena, la sucia, la triste alacena Aquí es donde me recuerdo las cosas para Muca Es que esto no les hace falta Pero Su comida sí, vean ya cuánto le queda Entonces Vean Esta es su arena de chinchilla que es para bañarla Esta es esta de la que lo voy Y vamos a comprar esto Igual le voy a comprar unos accesorios que quiero comprarle Entonces, pues, ya lo somos Mira, mi hija, ya estamos aquí en la tienda de mascotas Vean Max ya lleva yela por mí Vean Estos son para perros Vean Aquí está como la jaula de Muca Vean la comida Vean 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 Esto es para bonitos Hay que ir a pancitos chiquitos pero no hay ahorita Esto es para no terminar Es un hamster Este es un hamster Hay que ir a la moca Solo que cuando cumple moca había muchos Este pajarito me encanta Me encanta ¿Qué quieres? Uy Vamos a ver Vamos a ver que más hay Les quiero comprar la moca en la rueda Porque no tiene rueda Esa moca no tiene rueda Vean, esta me quedaría perfecta 90 pesos Pues ya esta bueno Hay que considerarlo Y vean que mi ham Estos me gustan Ellos no lo usan Y listos Esta super chistoso Uy tiene bigotes Hacemos un hermoso ¿Se escuchan el muro嗎? No te lo sale antes Uh no te rico Ella es una tijera de contigo Y quiere comer, si Si te lo caas, si te lo maas De hecho se está molido ¿Estás molido? No te lo tengo No te lo estas, a ver Hay un otro No Tampoco Usted no puede salir No, no se va Uy, no, nunca no Usted no puede salir